Así mismo, en principio, mis hermanos bolivianos, así mismo, hermanos a nivel internacional, un saludo devolucionario. Hermanos, en este momento, a nivel departamental de cooperativas mineras, hemos determinado la seduncia inmediatamente de la presidenta golpista. Por una causa, esta golpista no se ha mentido a título de COVID-19. Hermanos, no vamos a permitir jamás sus mentiras, sus engaños, y jamás no los vamos a rendir. Y también quiero decir, públicamente a nivel internacional, sector cooperativistas, organizaciones sociales, no vamos a retroceder ni un milímetro atrás. Nuestro plego petitorio de la denuncia tiene que cumplirse inmediatamente. Compañeros cooperativistas, ¿qué queremos? Nuestra belleza, deloncia, 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 deloncia. Así mismo, mis hermanos, también quiero decirles, quiero mandar un mensaje a los compañeros compatriotas, al ejército, a la policía, que se suma a esta movilización, porque no le queda otro camino que se suma, hermanos. De eso contrario, hermanos, nosotros, para los dos, vamos a tomar otras medidas, porque, hermanos, hoy en día ya no estamos movilizados ni miles ni de doscientos, estamos movilizados a nivel nacional, millones estamos movilizados, hermanos, por una causa justa, hermanos. Y por esa razón pedimos la denuncia inmediatamente, compañeros. ¿Qué queremos? ¡Denuncia! 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 ¡Cuándo! ¡Cuándo quiero! ¡Cuándo quiero! ¡Cuándo quiero! Bueno, muchas gracias, mis hermanos.